Y en Cruz Azul no todo es color de rosa o más bien color celeste porque algunos jugadores han mostrado su insatisfacción por no tener minutos de juego. Sin embargo el estratega Luis Fernando Tena se agarró del ejemplo de la insignia del equipo, Cristian Jiménez quien ha tenido que esperar turno tras su regreso a las canchas luego de su lesión. Y de esta forma Tena le puso fin a cualquier polémica y dejó en claro que lo harán solo los que estén en el mejor momento futbolístico. Una forma de trabajo que le ha funcionado a la estratega de la máquina al grado de que tiene al equipo en el primer lugar con 16 puntos. Vamos a escucharlo. A pesar del gran momento que se vive en Cruz Azul la competencia interna ha sido una de las cosas más importantes y valoradas por el estratega Luis Fernando Tena. Y para mí es muy agradable tener ese problema semana a semana de quién juega, quién va a la banca, quién va a la tribuna, quién juega en la sub-20, quién puede jugar en la división de ascenso. Se vuelve una competencia muy bonita, muy deportiva, muy leal. Aunque aún nos han mostrado su molestia como el camerunés Achille Maná de no tener minutos, Tena comentó. Ellos pueden manifestar su inquietud, pues todos quieren jugar, quieren mostrarse. Repito, si el Chaco con 10 años de trayectoria en México mostrando semana a semana quién es, entendió, pues imagínate los demás. Sí, estamos mentalizados y sabemos, conocemos la historia perfectamente, cómo ha pasado y estamos muy conscientes y de acuerdo en que lo más importante es cómo lleguemos a la liguilla. Y sabemos que ahí puede pasar cualquier cosa, pero en eso estamos, en sumar puntos, en seguir corrigiendo cosas y pensando en llegar de la mejor forma a la liguilla. Sí, claro. Informo para Adrenalina, Víctor Antomila. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.